Bienvenidos a la sesión pública extraordinaria virtual de la Comisión Temporal de Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Saludo a la y el integrante de la Comisión, la consejera electoral, maestra Alicia del Pilar Lugo Medina y el consejero electoral, maestro Roberto Ruz Arur, así como el secretario técnico, licenciado Bernardo José Cano González. De igual manera, saludo a las clases y los invitados a esta sesión y a las representaciones de los partidos políticos, integrantes también de esta comisión. Les pedimos si quienes nos acompañan pudieran cerrar sus micrófonos para que nos podamos escuchar. Gracias. Y pues para agilizar esta sesión, cada vez que se haga mención de la palabra reglamento, se entenderá que es el reglamento para el funcionamiento de las comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y lineamientos, son los lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para los procesos electorales locales. Y en atención a la convocatoria realizada, conforme a los artículos 24 del reglamento y 10 de los lineamientos, esta sesión pública la llevamos a cabo de manera virtual, con que será transmitida en vivo a través de los canales de redes sociales e institucionales, con fundamento en la fracción sexta del artículo 12 del reglamento, siendo las 15 horas con 9 minutos del día 22 de diciembre del 2023, declaro que se da inicio a la sesión convocada para el día de hoy. Y de conformidad con el artículo 14, fracciones cuarta y quinta del reglamento, le solicito al secretario técnico realice el pase de lista de asistencia y declare si existe el quórum necesario para llevar a cabo la sesión. Sí, consejera presidenta de la comisión, esta secretaría con fundamento en la fracción 4 del artículo 14 del reglamento procede a pasar lista de asistencia de las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión. Maestra Alicia del Pilar Lugo Medina. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias maestro Roberto Ruz Arur. Gracias maestro. Asimismo se hace constar la presencia de la maestra María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral, presidenta de la comisión, y un servidor, el licenciado Bernardo José Cando González, secretario técnico de la comisión. De conformidad con el artículo 10 de los lineamientos, se procede a pasar lista a las representaciones de los partidos políticos integrantes de la comisión. El licenciado Jorge Antonio Aranda, o Jorge Antonio Ortega Cruz, representante del Partido Acción Nacional. Licenciado Jaime Ismael Magaña Mata, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. Presente, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Licenciada Erika Guadalupe Moreno Martínez, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Licenciado Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio, representante propietario del Partido del Trabajo. Gracias. Licenciado Guillermo Humberto Porras Quevedo, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Presente, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Licenciado Antonio de Jesús Aranda Correa, representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Buenas tardes a todos, presente. Gracias. Licenciada Franceli de Los Ángeles Gómez Rivero, representante suplente del Partido Morena. Buenas tardes, presente. Gracias, buenas tardes. Y licenciado Jorge Eduardo Castillo González, representante propietario del Partido Nueva Alianza Yucatán. Gracias. 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 Asimismo, se hace constar la presencia del doctor José Luis Barrera, titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, integrante del Grupo de Trabajo, unidad responsable del sistema, del, de la maestra Claudia Nivelvia Morales Manrique, titular de la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación, y del personal de las consejeras y consejeros integrantes de la Comisión de Consejerías, se agradece su presencia. Gracias, secretario. Si puede declarar si existe el quórum. Por lo tanto, existe el quórum legal para celebrar la presente sesión, certificado por la Secretaría. Muchísimas gracias. Pues, con fundamento en el artículo 26 del reglamento, declaro estar debidamente instalada la sesión de la Comisión Temporal de Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema, candidatas y candidatos con óceles, del Consejo General del YEPAC, y solicito al secretario técnico de la comisión, proceda a dar cuenta del orden del día. Con gusto, atendiendo al instruido por la consejera presidenta de la comisión, se da cuenta con el orden del día de la presente sesión. Número uno, lista de asistencia y certificación del quórum legal. Número dos, declaración de estar debidamente instalada la sesión. Número tres, lectura del orden del día. Cuatro, aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria de la comisión de fecha 15 de diciembre de 2023. Número cinco, aprobación en su caso del informe de seguimiento a las áreas responsables respecto de la elaboración de los lineamientos para determinar cada una de las facultades, atribuciones y responsabilidades de la instancia interna y las unidades responsables del sistema, candidatas y candidatos con óceles, del proceso electoral local 2023-2024. Número seis, declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. Número siete, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Adelante con el siguiente punto. Atendiendo a lo instruido, la Secretaría Técnica procede a dar lectura al punto número cuatro del orden del día, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria pública de la comisión de fecha 15 de diciembre de 2023. También se hace constar que se ha incorporado la consejera electoral, maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. Con fundamento en el artículo 27 del párrafo segundo del reglamento, se solicita la dispensa de la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria de la comisión de fecha 15 de diciembre de 2023, en virtud de haber sido circulada a las consejeras y al consejero integrantes de la comisión a través de sus cuentas de correo electrónico institucional. Se informa que el proyecto de acta citado fue circulado también a las representaciones de partidos políticos e integrantes del grupo de trabajo. Gracias, secretario. Pues pregunto a la y el integrante de la comisión si se concede la dispensa solicitada. Se concede la dispensa, presidenta. Gracias, consejera. Pues si no hay otra objeción con la dispensa otorgada. Adelante, secretario. Gracias, presidenta. La secretaría da cuenta a esta comisión que el proyecto de acta que se somete a su aprobación contiene observaciones realizadas por la presidencia de la comisión y la consejera electoral, maestra Alicia Lugo Medina. Gracias. Pues de lo manifestado por el secretario, pregunto a la y el integrante de la comisión si existe alguna observación con respecto al acta en cuestión. Ninguna otra, maestra. Gracias. Si no hay observaciones, procedo con fundamento en el artículo 12, fracción 12 del reglamento. Por favor, ordenar al secretario técnico someta a aprobación el proyecto de acta de la sesión ordinaria de la comisión de fecha 15 de diciembre del 2023. Atendiendo a lo ordenado por la presidencia, se procede a tomar la votación del proyecto de acta de la sesión de la comisión de fecha 15 de diciembre del 2023, solicitándole a la consejera y consejero integrantes de la comisión que estén por la aprobatoria, favor de levantar la mano. Gracias. Se da cuenta a la comisión que el proyecto de aquel acta de la sesión de fecha 15 de diciembre de 2023 ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras electorales y el consejero electoral integrantes de la comisión. Gracias, secretario. Adelante con el siguiente punto. Gracias. Procedo a dar lectura del punto número 5 del orden del día, siendo este informe de seguimiento a las áreas responsables respecto de la elaboración de los lineamientos para determinar cada una de las facultades, atribuciones y responsabilidades de la instancia interna y las unidades responsables del sistema, candidatas y candidatos, conóceles, del proceso electoral local 2023-2024. Gracias, secretario. Pues si bien ha sido circulado y analizado también en reunión de trabajo previa, solicito al secretario técnico de la comisión haga una breve síntesis sobre el informe referido. Gracias. Sí, consejera. El informe que se somete a su consideración es en cumplimiento de la atribución establecida en el acuerdo 28-2023 a la comisión en sus puntos 1 y 6 respecto del seguimiento y supervisión del desarrollo e implementación del sistema, candidatas y candidatos, conóceles, por cuanto al cumplimiento por parte de la unidad, la instancia interna, la unidad del área responsable y en coordinación con la dirección jurídica del punto 3 del acuerdo 21-2023 del Consejo General del Instituto que ordena que se elaboren estos lineamientos que determinen cada una de las facultades, atribuciones y responsabilidades de la instancia interna y las unidades responsables y que dichos lineamientos sean puestos a disposición del Consejo General a más tardar en el mes de diciembre del año 2023, dándose cuenta en el informe que el grupo de trabajo tuvo reuniones previas para la elaboración del proyecto de los lineamientos citados. El proyecto de mérito fue dado a conocer a la comisión y posteriormente al pleno de la comisión en sendas juntas y en sendas reuniones de trabajo, lo cual lleva a la presentación en esta sesión del informe y el proyecto de lineamientos que atiende al cumplimiento del acuerdo 21 y se origina en los lineamientos del sistema de candidatas y candidatos con óceles, aprobados por el Consejo General del INE y el plan de trabajo aprobado por el Consejo General de ese instituto. Estos lineamientos tienen por objeto determinar cada una de las facultades, atribuciones y responsabilidades de la instancia interna, la unidad y el área responsables del sistema a fin de desarrollar e implementar dicho sistema informático para la captura y difusión de la información curricular y de identidad de las personas candidatas en el proceso electoral local 2023-2024 y se considera que han sido elaborados conforme a los lineamientos para el uso del sistema y para conforme al lo establecido en el plan de trabajo aprobado del sistema aprobado por el Consejo General del Instituto en el acuerdo CG054-2023 el 28 de octubre de 2023 y una vez aprobado el mismo se debe de turnar al Consejo General y para el estudio pertinente. Asimismo, el objetivo de estos lineamientos permitirá maximizar la transparencia y la difusión de la información tanto curricular como de identidad de las candidaturas y facilitar y la participación ciudadana, el voto informado y razonado con una herramienta para ello. Es cuanto, consejera, presidente. Muchas, muchas gracias, secretario. Pregunto a la y el integrante o a las invitadas e invitados si alguien desea hacer el uso de la voz en este punto. No, consejera. Gracias. Pues, si no hay observaciones o intervenciones, secretario, procedo a solicitar que someta aprobación al informe referido. Con gusto, consejera presidenta. También se hace constar la incorporación del maestro Juan Carlos Echeverría Díaz, director jurídico del Instituto a la presente sesión. Gracias. Esta secretaría técnica, atendiendo a lo instruido por la presidenta de la comisión, procede a tomar la votación del informe de seguimiento a las áreas responsables respecto de la elaboración de los lineamientos para determinar cada una de las facultades, atribuciones y responsabilidades de la instancia interna y las unidades responsables del sistema, candidatas y candidatos, conóceles, del proceso electoral local 2023-2024, solicitándole a las consejeras y al consejero integrante de esta comisión que estén por la aprobatoria, favor de levantar la mano. Gracias. La secretaría técnica, consejera presidenta, informa que el informe de seguimiento a las áreas responsables respecto de la elaboración de los lineamientos para determinar cada una de las facultades, atribuciones y responsabilidades de la instancia interna y las unidades responsables del sistema, candidatas y candidatos, conóceles, del proceso electoral local 2023-2024, ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras electorales y el consejero electoral con derecho a voz y voto de la comisión. Muchas gracias, secretario. Pues se solicita, recabe las firmas necesarias, las gestiones para que el documento sea enviado a consejo general y también remitirlo al INE, Vía Cibople, del sistema, y le solicito que podamos... Gracias, proceder. Perdón, será conforme ha sido instruido, consejera presidenta, y esta secretaría la cuenta con el punto número 6 del orden del día, siendo declaración de haberse agotado los puntos en cartera. Muchas gracias, secretario. Pues, siendo así, en cumplimiento con el punto número 7 del orden del día, se clausura la sesión de la Comisión Temporal de Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, y siendo las 15 horas con 26 minutos del día 22 de diciembre de 2023, agradecemos a todas y a todos su presencia en esta sesión. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.